¡Chicas, chicos! ¡Hola! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Gaby Closs! Y hoy te voy a enseñar una receta riquísima de unos dulces muy mexicanos. Bueno, no sé si sean mexicanos porque nunca los he escuchado, pero los probé y me gustaron muchísimo. Y aprendí la receta y se las quiero compartir a ustedes para que los preparen ahorita en estas épocas navideñas o después, porque están tan ricos que los vas a querer comer todo el año. Bueno, vamos a necesitar nuez, dulce de leche o cajeta, como decimos nosotros en México, y galletas maría. Y si ya les van de poco, puedes usar también coca. ¡Comencemos! Bueno, pues me han platicado, me han contado que se han frotado muy bien y por eso Gaby Closs les va a regalar esta receta. Vamos a necesitar una completita de galletas maría. Vamos a necesitar también una taza de nuez, que es esto. Y voy a poner la mitad de una vez. Y luego lo que vamos a hacer es licuar un poquito para incorporar la galleta, se va a pulverizar con tus colores. Ahora sí, tenemos... No se ve la nuez, pero aquí está la nuez, el saborcito de la nuez y voy a hacer mi segunda tanda. Con cuidado aquí. ¡Mmm, rico! Nuestro siguiente paso es que este dulce es súper sencillo. Vamos a vertir nuestro dulce de leche, todo, una lata, sobre nuestra mezcla, y nos vamos a ayudar con una palita así, o una cuchara, puede ser, pero este es mucho más sencillo, porque llega a todos esos lados donde no llega la cuchara. Y vamos a empezar a mezclar, a incorporar nuestra galleta, que está muy molida junto con la nuez, y el dulce de leche. Creo que tendré que meter mis manitas, que están muy limpias, sin miedo, chicas. ¡Este gajoso! Oigan, esta es la consistencia que estoy buscando, este, si el dulce de leche que tú utilizaste es un poquito más líquido, el mío estaba muy espeso, y requieres, dices, pues que Gaby, de verdad, ya no puedo llegar a lo que tú estás haciendo, solamente, eh, incorporarle un poquito más de galleta María, o sea, la licúas muy bien, y la pones, porque lo que queremos hacer son bolitas. Yo ahorita me voy a lavar las manos para empezar a hacer mis bolitas. Vamos a tomar un poquito de la mezcla que hicimos, y vamos a hacer una ruedita. Es algo súper sencillo de hacer. Tú ya decides con qué los quieres envolver. Aquí hay unos con coco. Se me ocurre que puede ser también con azúcar y canela, ¡qué rico! ¿Con qué más puede ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pueden escribir sus comentarios y dar ideas a todos los que estamos viendo este video. Quizás pudiese ser con chocolate. ¡Ups! Vean qué lindos están viendo. Yo, la verdad, como que ya me cansé. Voy a hacer uno gigante. Voy a hacer uno gigante y a ver a quién le toca. El que le den más like, les mando este gigante. Bueno, ya después los voy a acomodar en un platito navideño muy lindo. Se van como endureciendo un poquito, pero lo que es muy rico de esta receta es de que por fuera están un poquito duritos, pero por dentro están súper suavecitos, chiclositos. Les va a encantar, les va a encantar. Estoy súper segura. Vean qué bonitos. Chicas, chicos, pasen un bonita navidad, pasen bonitas fiestas, disfruten muchísimo. Y si ustedes tienen recetas también así de ricas, compártanlas. Siempre es lindo leer todos sus comentarios y aprender unos de otros. Los quiero mucho y gracias por verme. Adiós.